Sufrimiento y amalgura. Eridania le desmanarra cómo han sido los últimos cuatro años para ella, tras su bebé quedar postrada en cama, luego que le inyectaran un medicamento no adecuado, en el año 2008, cuando era tratada de amigdalitis, en el hospital infantil Arturo Grullón de Santiago. Porque ya mi vida me cambió por completo. No es igual cuando tú tienes un niño jugando, caminando, que tú veslo postrado en una silla de ruedas. Luego de ocurrir el hecho, la madre de la infante dice que ha tenido que dejar sus labores cotidianas para atender a la niña. Y hoy yo no me voy de aquí hasta que no le den una respuesta a esta madre, porque yo pedí mi empleo, yo trabajaba, y por la condición de mi hija no puedo trabajar, porque ¿quién se va a dedicar a mi hija que no sea yo? Le desmaquín en otras ocasiones se ha encadenado en este mismo lugar. Cuenta que tiene más de un año a la espera de que un juez emita un fallo contra los responsables, supuestamente, de dejar a su pequeña en estado vegetal. Porque yo no aguanto más. Estoy dispuesta, estoy aquí, aguasó y sereno, hasta que esta madre no se le dé una respuesta. ¿Entiendes? ¿Qué proceso está ahí? El proceso está en estado de fallo, pero que van a ser dos años. Esta madre esperando, esperando. Y no es por inteligencia, porque nosotros, los abogados y yo, vengamos aquí a darle seguimiento, ¿por qué no? Si yo hubiese un hombre de apellido, con dinero, ya este problema se había resuelto. Pero como es un hombre pobre, trabajador, chiripero, por eso es que nos tratan así a nosotros. El caso es conocido en la Segunda Cámara Civil del Palacio de Justicia de Santiago. Junior Marte, Noticias S&N.